cómo están mis amigos y compañeros del canal de multiservicios electrónica integral janta silva espero estén muy bien bendiciones a todos saludos vamos a hablar de algunas fallas típicas en lo que es la parte de los televisores lcd fíjense que ayer me llegó uno ya está diagnosticado ya se le mandó a buscar el repuesto la falla consiste en pantalla negra se escucha pero no se ve porque tiene pantalla negra la falla fue en cambio de lex mandé a comprar los lex pero todavía no han llegado y fíjense que incluso tenía los leyes tumbados también la parte de los difusores como tal los leyes eran estos aquí están se le mandó a buscar el repuesto de aliexpress tarda un poco aproximadamente y tengo el televisor en espera una falla común o falla típica es ese tipo de falla la falla de pantalla negra y eso equivalen generalmente al daño o en la salida de la fuente de alimentación hacia los leyes o en la parte de los leyes como tal fíjense esto tengo uno tengo dos allá tres y cuatro que están esperando por repuesto otra falla típica que también ocurre es mucho en el tipo de las main board en las fallas de las main boards porque flag porque fallan las memorias y cuando fallan las memorias tenemos un problema de software ya software es prácticamente una reparación que se hace a través de informática donde se descarga un software por decirlo así se graba en una memoria y se hace un protocolo a través de usb y todo lo demás ya en este tipo de tarjetas main board es otra falla típica ocurre muchas veces que el televisor prende aparece el logo y se queda pegado en el logo se queda pegado en el logo ahí y no avanza del logo generalmente pasa por eso este tipo de fallas ocurre generalmente por tema de lo que es la parte de cuando estamos viendo youtube por ejemplo o estamos viendo netflix las personas no se salen de de la aplicación como tal sino que apagan el televisor directamente así entonces esas son como las fallas típicas en los televisores lcd miren generalmente para yo ser sincero realmente es muy poco cuando un televisor a mí me llega de que un televisor no enciende anteriormente en televisores antiguos de las marcas televisores trc de los modelos trc eso sí ocurría mucho el televisor no encendía el televisor encendía y se apagaba el televisor duraba un rato prendido y luego se apagaba miren generalmente en esto en este tipo de televisores no la falla más común la falla más común es la falla de pantalla negra de verdad se lo digo por experiencia la falla más pero más común es la parte de falla de pantalla negra ya a veces suele suceder que el televisor no prende bueno conectamos el televisor vamos a ver si tenemos standby ya y si no tenemos standby lo más probable es que pueda haber un problema en la fuente de alimentación aquí tenemos varias tarjetas vean aquí tengo una fuente de alimentación y hay que revisar algunos parámetros bueno si tiene vuelta en el capacitor principal y voltaje en la salida realmente reparar un televisor lcd no es tan difícil como tal hay que tener los conocimientos previos al análisis y el funcionamiento en la estructura del dispositivo electrónico llamado televisor como tal el problema de estos televisores es que son aparatos y la gente muchas veces por más que nosotros seamos los técnicos y la gente experimentada en este tipo de aparatos es que estos aparatos muchas veces son desechables sí señores desechables piense en este caso estoy caminando por acá por la parte del taller y ahí yo tengo 12 televisores esos televisores están prácticamente ya en base del desecho porque porque tienen pantalla quebrada tanto así que han venido clientes me han dicho ya sabes que tengo un televisor que me pasó esto esto y esto que hago con él yo le digo mira sinceramente pasa esto y esto resulta que el display lcd te vale tanto y no siempre se consigue con muchas veces difícil adaptarlo bueno sabes que te lo regalo me lo han venido incluso a regalarmelo ni siquiera venderlo como tal entonces yo le digo bueno gracias lo acepto lo tengo allí ya para futuras reparaciones pero fíjense que la falla más común como tal la falla más común es la de pantalla negra lo que le venía diciendo por eso muchas veces la hay gente que se dedica a reparar televisores lcd y ni siquiera son electrónicos simplemente dice reparo televisores con pantalla negra pero solamente especifican que reparan para televisores con falla de pantalla negra y más nada ya porque saben que la falla generalmente está en la parte de los lejos ya entonces es así ya cuando nosotros tenemos una falla de software queda buscar el programa y reinstalarse lo que sinceramente no es un problema no es un no es una cuestión tan fácil por decirlo así de hacer ya o por último reemplazar la tarjeta completa muchas veces señores para ser sincero yo como técnico yo lo que hago es cambiar la tarjeta completa porque porque yo no solamente me dedico a televisores yo a veces tengo que ver secadoras tengo que ver lavadoras tengo que atender un gimnasio que tengo tengo que atender sistemas de audio en fin entonces no es parte de mi tiempo tratar de revisar o de buscar el programa porque realmente no me da tiempo para eso pero hay mucha gente que se dedica lleno a televisores donde buscan programas y todo lo demás pero generalmente como yo me dedico más a la parte electrónica en general yo le digo al cliente mira sabes que tienes la main dañada bueno cuánto vale tanto y le cobro un poco menos por la mano de hora listo eso es lo que yo hago en mi caso pero cada quien tiene una manera de trabajar una estructura y eso se respeta ya espero que le haya servido este vídeo acerca de las fallas más comunes que tiene el presente que tiene el televisor ese otra que se me había olvidado nombrarle otra falla típica que es muy típica también es cuando el televisor presenta líneas de colores la falla puede estar ahí en los chicos en la tarjeta teco o puede estar incluso en el mismo display lcd entonces hay que tener en tomar en cuenta esas consideraciones es muy fácil realmente reparar un televisor ese el problema es destaparlo cuando hay que desmontar por ejemplo el display lcd como tal bueno eso es todo espero les sirva suscríbete a mi canal de multiservicios electrónica integrales santa silva comparte la información suscríbete a mi canal dale like y bendiciones a todos saludos chau chau que estés bien gracias por seguirme